Mira, hoy día, ya, depende del conservador que te toca, hay conservadores que son más modernos y conservadores que son menos modernos. Pero un certificado de hipoteca de gravamenes vale alrededor de 7 mil pesos. Eso vale prácticamente todos los conservadores. ¿Cuál es el punto? Es que la señora Damaris nunca tuvo acceso a la información concreta de los títulos de estabilidad que está en nuestra espalda. Es decir, ella estaba funcionando a ciegas. ¿Y qué hacía? El entusiasmo, porque la casa es bien bonita y además Damaris la tiene preciosa. El entusiasmo, la desesperación, el corredor lo tomó y empezó a trabajar con eso. Le exigió dinero y ella nunca se percató que a la larga de lo que estaba intentando era de que ella firmara lo más rápido posible y le pasara plata fácil. Y en definitiva, la clave está en ese certificado, pero sí. Pato, ¿qué pasa? Porque en muchos casos cuando uno va a comprar una propiedad, se encuentra con estos corredores de propiedades. En el caso de Mauricio Pulgar, que es el sujeto del que estamos hablando, muy embaucador, con muchas promesas. Uno desconoce muchas veces el historial. Según el reportaje de Martín Herrera, el 2008, él ya había sido imputado por estafa y apropiación indebida. Incluso no pagó lo que debía haber pagado. ¿Existe alguna manera que nosotros, las personas comunes y corrientes, podamos acceder a ese historial de las personas con las que trabajamos para darnos cuenta si son delincuentes o no? Sí, mira, existe la forma, pero es difícil, Hugo. Porque a la larga nosotros los que nos dedicamos a esto, nos metemos a las páginas del Poder Judicial y encontramos con los root, hay formas de hacerlo. Pero a un ciudadano común y corriente le cuesta un montón. Tú te puedes meter a las páginas de internet, hay un montón de páginas de reclamos, de sugerencias. Y puede que te encuentres con la información de un sinvergüenza. Pero ¿cuál es el problema? No hay ningún ente oficial, un órgano, que te permita a mí, a ti, con un root, con un nombre, encontrar una persona que anteriormente ha tenido conducta fraudulenta. Este correo de propiedades ha tenido una conducta, y el colega de la nota tiene toda la razón, tiene conductas fraudulentas permanentes, anteriores y actuales. Pato, lo hace que esto es súper grave, porque hay mucha gente que le pasa esto. No solamente con casas que van a ser rematadas. Con sitios. Con sitios, con casas que están, que deben dividiendo. O sea, aquí hay un tema, incluso con los arrendatarios, que lo hemos hablado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene el notario, por ejemplo, en esto? Porque notario también, o sea, si un notario está solamente para poner firma, supone que es ministro de fe, pero se vaya a poner firma aquí. Nosotros sabemos que muchas veces el notario le pasa los papeles, alguien los revisa, le pasa los papeles, firma, 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 y otra persona los revisa. Claro, y se supone que tanto las notarías como los conservadores tienen que tener alguna información. Y son los entes encargados por la ley para asegurar que este tipo de transacciones sean... Un ministro de fe, ¿no? Claro, que se han llevado a cabo de buena manera. Entonces, cuando tú te pasas por el lado del ministro de fe, entre comillas, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el ministro de fe, tú? Voy a tratar de tener cuidado, chiquillos, porque a la larga el colega que está involucrado en este tema tiene acciones concretas respecto de todos los intervinientes. Explícame eso. Pero de todas formas voy a contestar la pregunta en concreto. Explícame eso. Los notarios tienen como obligación certificar la fecha del contrato, que las partes que concurren, o sea, que van a firmar, son efectivamente ellas, y que el contenido del contrato obedece en términos generales a los documentos concretos. O sea, el notario no tiene ninguna responsabilidad. No tiene obligación de investigar a los contratantes, ninguna desde la perspectiva legal. El notario debe haber tenido a la vista los documentos desde la perspectiva ética. Pero lo que tiene que certificar el notario no tiene que ver con la... Pero que termine, que termine, perdón. Ni con la corrección de las personas. Lo hace que quiero entender algo. O sea, yo le voy con Tonka y resulta que le vendo algo a Tonka que, por ejemplo, tiene una deuda o va a salir a remate, o le vendo algo que ni siquiera es mío. O en chocomillas. Sí. Y voy con ella a la notaría y resulta que le miento, porque esto le dice, le metieron al notario. Aquí le mintieron al notario. Le dijeron que iban a vender algo que suponía que estaba sano y no estaba sano. O sea, lo pudo hacer y no voy a tener ningún problema. Y mucha gente lo hace. Y pregunta según lo que dice Martín, una cosita. ¿Se necesita, en buen chileno, una movida para hacer eso? ¿Un contacto o no? Porque uno siente que inmediatamente, no, es que ahí hubo algo. ¿Un contacto con la notaría, po? Cuéntanos, Pato. Mira, súper en concreto. El notario y los funcionarios de notaría no tienen ninguna obligación de determinar la veracidad de las declaraciones de las partes. Si tú dices que la cosa es tuya, tú lo puedes vender. Pero, pero, y en este muy concreto, la asociación de notarios, la Corte Suprema, le ha dado instrucciones al por mayor a las notarías. Hay notarios sancionados por este mismo tipo de situaciones. Porque una cosa es el deber legal, pero también hay deberes éticos y morales involucrados. Y el colega que está acá al frente mío, me encuentra la razón en lo que digo. Porque hay un deber que tiene que ver con el celo. Tú tienes que tener cuidado de que las personas que están adelante tuyo, firmen con conocimiento de causa. Porque de lo contrario, lo que tú haces es ayudar por omisión a que las personas sean engañadas. Entonces, desde mi perspectiva, y el colega Osandón, colega, ven, acércate, acércate, colócate al lado de Damaris, por favor. El colega Osandón que está acá y que ha investigado minuciosamente esta situación, ha dicho y ha sostenido consistentemente y con razón que a la larga la notaría podría llegar a tener responsabilidad por la falta de celo en la revisión de la documentación y en entregarle la información adecuada a Damaris. Otra cosa es que no tengo una obligación legal, pero hace largo rato que en este país venimos hablando que las obligaciones legales, perdón, éticas y morales, son tan importantes como las obligaciones. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, yo fui a hacer la transacción de mi auto que me compré hace poco y me pidieron el certificado de multa del automóvil que se me iba a vender, ¿cierto? Para ver que el automóvil no tuviese ninguna deuda, ningún problema. ¿Por qué en este caso no se le pide ese certificado de hipoteca y de degradamen a, en este caso, Mauricio Pulgar, porque quiero repetir el nombre, Mauricio Pulgar, ¿por qué no se le pide ese documento antes de hacer la transacción con ella? Eso es lo que me llama la atención. ¿Para qué? Para que efectivamente la transacción sea de una casa, como bien decía Martín, sin ningún tipo de deuda a, en este caso, a nuestra amiga que la estaba recibiendo. Súper bueno tu ejemplo. Además que, ¿sabes qué? Yo siento que... ¿Por qué? Pero, perdón, ¿por qué no ocurrió eso, Pato? Sí. Sí. Yo te quiero contar al respecto, y aquí con la autorización de Damaris y el colega, que a la larga, cuando Damaris concuerra a la notaría, le dicen que estaba todo bien. Eso lo escuchó ella con sus oídos y no lo está inventando. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿qué es lo que ocurra acá? El corredor de propiedades tiene un abogado amigo, y el abogado amigo es el que manda a la notaría la escritura en borrador. Y se hace cargo, se hace responsable del contenido de la escritura ante la notaría. Y la funcionaria, si conoce al abogado hace rato, y a mí me pasa todos los días, le dice, oye, ¿está todo en regla? Sí, está todo en regla. ¿Corresponde que lo haga de esa forma? No, no corresponde. No corresponde que a la larga, la funcionaria y el notario den fe de algo que no han revisado concretamente. Y desde esa perspectiva, claro que hay responsabilidad. Y yo, a pesar de que muchos notarios pueden estar en contra de mi opinión, prefiero las notarías, y el colega Osandón me va a encontrar razón, prefiero las notarías que te revisan los documentos, aunque te demoren las operaciones. Porque cuando revisan, la gente conoce la verdad y puede firmar sus contratos, al menos con más resguardos. Damaris no tuvo ninguno de esos resguardos. O sea, Patricio, ¿entonces se podrían demandar o querellar a la notaría? ¿Se puede hacer algo legal en contra de la notaría? Porque yo sé que hay mucha gente, incluyéndome a mí, que me han achacado deuda de notaría sin yo comparecer a la notaría, sin siquiera pisar la notaría, ni saber dónde queda la notaría. Entonces, ¿uno como individuo puede querellarse en contra de la notaría? Los ciudadanos todos tenemos derecho de petición. El derecho de petición significa que tú te puedes demandar, querellarte, respecto de quién tú consideras responsable. Si puedes querellarte contra la notaría, creo que es posible. Pero han dicho que es bien difícil. Lo ha analizado. Si puedes querellarte contra el corredor, también. Todas las acciones, todas las demandas son difíciles. No hay juicios ganados. Pero al menos como ciudadano tienes derecho a defenderte. Y para eso tienes que involucrar a todos los intervinientes. El corredor de la propiedad, los dueños de esta propiedad. Y, por supuesto, la notaría que participó en este asunto. Ellos hoy día son dueños de la propiedad, pero en el reportaje veíamos que Mauricio Pulgar estaba nuevamente ofreciendo la casa, esta vez por 55 millones de pesos. ¿Qué ocurre con ese caso, con esa situación? Bueno, lo que pregunta Hugo. Esta casa está puesta en remate. Podría ser rematada nuevamente y para ir cerrando, Pato, también está puesta en venta nuevamente en la página web. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cuáles son las soluciones que tiene la señora Damaris para ir cerrando? El asunto es el siguiente. La casa está publicada porque la casa todavía no está en nombre de Damaris. La casa no se ha transferido a Damaris porque hay impedimentos formales que lo dificultan. En este momento lo más importante es lo que va a hacer el colega Osandón. El colega Osandón se va a querellar y va a frenar la posibilidad de que esta propiedad se vaya para otro lado. Porque lo que quiere la contraparte o lo que quiere el corredor es volver a venderla para poder hacerse de la plata y ver si puede indemnizar con una chaucha, con una porquería de plata a Damaris. Además, lo estamos leyendo. Al corredor de propiedades que está y que nos está viendo seguramente, estamos leyendo lo que tú estás haciendo. Y el colega Osandón te está leyendo y te va a perseguir hasta que te encuentre. Te va a encontrar y tú vas a responder por las situaciones, por el engaño y por el daño que le haces. ¡Es bien, Pato! ¡Muy bien! ¡Bravo, Patito!